Evocar los sabores de Damasco es la pasión de Malakiyas Mati. Traer a Alemania platos de la cocina de su país, como la okra frita. Esta inmigrante de 30 años quiere enseñar a los alemanes más sobre sus orígenes. Prueban nuestra comida y ven que es buena. La gente piensa que solo tenemos falafel y hummus. Pero luego descubren que es mucho más que eso. Malakiy estuvo practicando sus habilidades en la cocina compartida de este asilo para refugiados en Berlín. Ahora dirige un negocio de catering, elaborando los platos con los que creció. También ha publicado un libro de cocina que lleva al lector a un mundo de especias y colores. Se titula Recetas de Nostalgia de mi Tierra, una Siria devastada por la guerra civil. En 2015 el marido de Malakiy hizo el peligroso viaje a Alemania en barco. Ella lo siguió después. Fue una de los cientos de miles de sirios que llegaron ese año. La historia de Malakiy es especial. Era presentadora de un programa de cocina en Siria y Jordania. Figuras de la política y la sociedad han probado sus platos. También la canciller alemana Angela Merkel. ¿Cómo se siente sabiendo que cocinará para 400 invitados en la Berlinale el próximo mes? No solo feliz. Es como hacer realidad un sueño. Tal vez la receta del éxito de Malakiy sea usar la comida para construir puentes entre las culturas. Tal vez la receta del éxito de Malakiy sea usar la comida para construir puentes entre las culturas.